Algo también que llama mucho la atención, obviamente se espera o se estima que bajo este nuevo acuerdo, pues haya un aumento en las importaciones estadounidenses desde Canadá y México. Esto también se acordó. Hay una cláusula que se le llama la cláusula anti-China, la cual prohíbe a México y a Canadá realizarle compras. Y esto afecta en ciertos sectores, tanto a Canadá como a México, quedó estipulada la cláusula anti-China, que quiere decir que México sí le puede vender a China, al igual que Canadá, pero no le pueden comprar. Está obligando a que le compren a Estados Unidos. Entonces aquí hay un capítulo que es el capítulo 4 de reglas de origen, donde están los contenidos regionales y sobre todo en el sector automotriz, donde se dice que se tiene que comprar el 75% de los insumos, materias primas y bienes de capital entre los tres países. ¿Qué quiere decir esto? Que para la producción de un automóvil se tienen que utilizar autopartes en un 75% y el 25% restante se va a comprar de China o de Europa, de Alemania o de aquellos países que están produciendo autopartes. Entonces esto lleva a que va a haber un proteccionismo más agudo entre los tres países. Actualmente las reglas de origen para el sector automotriz es 62.5% y se va a incrementar al 75%, pero no queda ahí. También se va a obligar a que se compre el aluminio y el acero en un 70% entre los tres países. Sabemos que el principal productor de acero es China, entonces se le va a dejar de comprar acero a China y se va a comprar el acero entre los tres países para elaboración del automóvil. Entonces son medidas proteccionistas, pero también hay libre comercio y proteccionistas porque son los tres países los que se están protegiendo el resto de bloques económicos y hay esta cláusula anti-China que está estableciendo que ni México ni Canadá le van a comprar a China, sino le van a comprar a Estados Unidos, pero sí le puedes vender. Te vamos a dejar para que le vendas, pero no para que le compres, dado que debe haber un proteccionismo en la zona de América.